Increíble que en un sector tan transitado y de estrato alto como es el del cacique, se presenten casos como este. No solo por la mala imagen, sino por el peligro que generan. Así se confirmó cuando el conductor de este vehículo creyó que tenía que pasar por un charco que se encontraba en la calle y se halló con que debajo del agua había todo un cráter. Aunque solo se presentaron daños mecánicos, cualquier día una persona puede sufrir una grave lesión. Todo parece indicar que el hueco fue abierto por la empresa del acueducto y a los trabajadores poco les importó dejarlo destapado para evitar una situación como esta. Este habitante de calle resolvió montar su propio hotel en la Alameda Las Nieves, junto a esta quebrada que pasa por toda la mitad de Quirón y a la vista de todo el mundo. Por lo que se observa, el hombre se siente en un cinco estrellas, pues duerme cómodamente en pleno día y es la envidia para los que tienen que madrugar a trabajar. Además, tiene donde lavar y extender su ropa. Eso no quiere decir que no existe que le tienda la mano para buscarle un albergue para que se sienta mejor y se convierta en una víctima más de la inseguridad. Razón tiene el periodista en uso de buen retiro, Héctor Gómez Cabarig, al referirse a esos mandatarios que responden con agravio las críticas que les formulan los comunicadores u otras personas. Muy concretamente, lo hace al citar al alcalde de su querida zapatoca, Hernán Agredo Acevedo. El mono Héctor, desde su confinamiento, dice que cada vez que alguien emite comentarios o toma decisiones que no favorecen o no son del agrado del burgo maestre, sale a despotricar contra sus autores. Hoy se reviven algunos de esos casos, como cuando el funcionario remetió contra los concejales del municipio porque de siete proyectos que presentó, dos no le fueron aprobados. Eso valió para que se fuera el lanza en ristre contra ellos. O cuando el alcalde de San Vicente le propuso que se unieran para mejorar la vía entre los dos municipios y le dijo que no era bienvenido, todo porque llegó acompañado de un concejal que no apoyó su campaña. O lo que sucede con un arquitecto local que le ha presentado medio centenar de solicitudes de licencias urbanísticas y Agredo solo ha aprobado un paquete de ellas porque el profesional fue rival suyo en las elecciones. Y así, una larga lista de casos que dejan mucho que desear de este controvertido mandatario. El representante a la Cámara, Óscar Villamizar, es el único congresista santandereano que ha salido a hablar sobre la situación que estamos viviendo y hacer un llamado para salvar al país, que es el único que pierde con la violencia. Señores, yo los llamo a la unidad y no a la unidad de discurso, a la unidad de verdad, porque el país no aguanta más hipocresía de parte del Congreso. Donde aquí nos señalamos, nos gritamos, nos damos duro, pero apagan las cámaras y nos saludamos y nos damos abrazos. Aquí no está ganando, aquí está perdiendo Colombia. Y está perdiendo Colombia porque están perdiendo alimentos. ¿Qué culpa tienen los comerciantes de las decisiones que toma el Congreso de la República? Y entonces vemos a gente que apenas está sacando adelante sus negocios como los pierden en estas manifestaciones muy violentas. Los demás parece que se escondieron porque ni suenan ni truenan. Y eso que estamos a solo 10 meses de las elecciones de Congreso. Para pensar. En medio de la disputa que se advierte entre las ambulancias a causa de la Guerra del Centavo, no estaría de más que se le exigieran que se acojan a la revisión técnico-mecánica, en especial para que no corran peligro los pacientes que trasladan. Esta, por ejemplo, transita como si nada, a pesar del pésimo estado de su puerta derecha, por donde en cualquier momento puede salirse la carga humana que lleva. ¿O será que están exentos de esta obligación? Las avispitas se sienten muy complacidas cuando se atienden sus críticas y comentarios. Como sucedió con la electrificadora de Santander, que luego de las denuncias sobre el poste que había quedado en plena mitad de la calle 37 con carrera 14 de Bucaramanga, procedió a solucionar el grave problema. Y ya no se advierte ese peligro y esa mala imagen que se presentaban en el transitado sector. La empresa envió a sus ingenieros, junto con el personal y la maquinaria necesaria, para corregir esta falla. Y hoy se ha recuperado la normalidad tras la desaparición del insólito estorbo que allí se erigió, sin que nadie supiera por qué ni para qué.